No lo intentes, no me busques, solo entiendes que no quiero salir, ni escuchar la verdad de ti Oli, Hans, saluda. Hola. ¿Y a qué vamos a hacer hoy día? Vamos a ir a ver a la Simón, en su concierto en el SCD. ¿Dónde estamos? La Cegaña. ¿Y qué vamos a hacer la previa? San Sherpo, como siempre, Carl Jr. 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 Muchas gracias chicos, se pasaran Quienes saben, vamos a estar afuerita El que quiera compartir un ratito con nosotros Se pasaran, muchas gracias Estuvo Super emocionante el concierto Ahora estamos esperando a la Simón Para ver si la pillamos Hace mucho frío Esto es un día domingo con Yu y vinimos igual Vamos a esperar a la Simón Pero me encontré con otro personaje La pelirroja cosplay Y tu abrigada Como es un clásico Siempre estoy con la Simón Pero por supuesto, porque no podía faltar Televidentes Se cambió de ropa tres veces Tres canciones más y me apotó pelas Cada vez íbamos desumbando No, ya íbamos potente Bien, muchas gracias por venir Lo aprecio demasiado Muchas gracias a ti, la pasamos super bien Nos pegamos un cabezazo Sí, nos pegamos un calzazo Este mini vlog lo terminamos así Fue una velada muy bonita Nos tocamos con mucha gente bonita Espero que le hayan gustado este video Comenten y bañarse toda la crema Besitos No, ya íbamos a la siguiente Del Kitty out He que no